Bueno, yo creo que supender al equipo de gobierno que venga de parte de unas palabras de Ángeles Sá y del equipo de concejales del PP, que no las veo con mucha credibilidad. Primeramente, porque entendemos que los ciudadanos quieren escuchar hechos, no quieren escuchar palabras, no quieren escuchar solamente fotografías en redes sociales y sonrisas de asistir a actos sociales. Lo que quieren escuchar es que se hacen cosas. Entiendo que no tienen ninguna credibilidad hablar del equipo de gobierno en estos primeros 100 días, precisamente en una semana que se ha cerrado un acuerdo para el emprendimiento, para los emprendedores, muy importante para nuestra ciudad. Estamos hablando que el lunes cerramos un acuerdo de un convenio de 1.800.000 euros para ayuda al empleo juvenil, para ayuda a la formación, para ayuda a los emprendedores. Antes de ayer veíamos cómo va la obra del vivero de empresa, más de casi 3 millones de euros, todo lo que tiene que relacionar con el emprendimiento, todo el trabajo que se está haciendo en materia de empleo, en fomentar que vengan empresas con ese vivero. Esos son hechos y eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Nosotros creemos que no tenemos que salir a hablar de lo que hacemos, sino que se vea en las calles, que se vea en la ciudad. Hoy estamos en este edificio presentando esa mesa de calidad, una área, además, que está teniendo unos resultados muy importantes en materia de turismo, yo creo, y en la repercusión económica que tiene a esta ciudad. Y eso es trabajar con una planificación, con una estrategia, no simplemente con palabras. Yo pediría, bueno, que está muy bien las críticas para todos los grupos, perfectamente estamos en política y se aceptan, por supuesto, las críticas, pero yo creo que hay que trabajar más. Y ese es el problema que tiene el Partido Popular, que no solamente hay que hablar, hay que hacer con hechos. Hablamos de iniciativas, por ejemplo, en materia de turística, todavía no he visto ninguna. Iniciativas en materia de empleo, todavía estamos esperando esa frase o esa iniciativa, la que diga cómo va a traer los 3.000 trabajos que va a traer a esta ciudad. Eso son palabras, los hechos son otras cosas y es lo que estamos haciendo del equipo de gobierno. Vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, por supuesto, con el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, con la planificación que llevamos trabajando en los últimos años, el resultado de que sigamos aquí gobernando, lo dicen los ciudadanos. Ellos son los que suspenden o aprueban a los políticos.